Nos encontramos entre la patroquia Raúl Leónis y Antonio Borja Romero, donde estamos haciendo un alcantarillado donde hemos utilizado 2.5 metros públicos de concreto. Este alcantarillado vía más de nueve años que estaba inhabilitado. Ahora, con la gestión que estamos haciendo con el alcalde Rafael Ramírez, ya le estamos dando ejecución y se verán beneficiadas unas 48.000 personas de ambas parroquias. Bueno, gracias a la alcaldía y al alcalde que estén trabajando por el pro del ambiente para vino. Me parece chévere que la alcaldía esté arreglando ese alcantarillado, porque así transcurrimos con más seguridad. Seguimos avanzando.